La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio Teresa García Huidobro. Con casi 130 años de existencia, el Colegio Teresa García Huidobro es uno de los más antiguos de la comuna. Ubicado en Rinconada de Chena sin número, en un sector que conserva los aires campestres del antiguo San Bernardo. Cubre niveles desde pre-kínder a octavo básico, en jornada escolar completa y destaca por su ambiente acogedor. Esta es una escuela pequeña y es una tremenda oportunidad porque nos permite conocer pero profundamente a los niños. Conocemos su realidad, se conocen entre sí. En el ámbito pedagógico, el colegio trabaja constantemente para buscar mayores grados de perfeccionamiento. Utiliza metodologías innovadoras para aumentar la motivación de los estudiantes con énfasis en experiencias lúdicas. La enseñanza de los niños tiene que ser a través del juego. Para ellos tiene que ser algo significativo, no es solo entregar el contenido. Si uno lo hace a través del juego, los niños lo absorben con mayor facilidad y les queda. La escuela tiene excelentes docentes y eso también es una fortaleza. El recurso humano en esta escuela es nuestra principal fortaleza. Nuestros estudiantes en primer lugar y sus profesores. Todos nuestros niños vienen contentos a esta escuela. Eso es reconfortante día a día. Para incentivar y desarrollar distintas habilidades en los estudiantes, el colegio ofrece diversos talleres. Destacan folclor, dramaturgia, deportes, incluyendo un taller de actividad física para estudiantes con sobrepeso, taller audiovisual y hasta tiene un plan para realizar un curso de natación. Mi objetivo es que ellos disfruten de la música, que la música sea parte de su vida, que la integren en todas las áreas de su vida. No quiero que ellos sean grandes artistas, sino que quiero que disfruten el folclor, que conozcan nuestras raíces y que disfruten de un instrumento nuevo, que lo utilicen en su vida y que sean felices con eso. Nuestro sello ya es una educación de calidad y un ambiente participativo. Aquí se trata de que los niños aprendan con estrategias distintas, con actividades distintas, que sean también más lúdicas. El colegio procura ser un recinto confortable para los estudiantes. Implementó una biblioteca, sala de música, un toldo para cubrir la multicancha y a través de proyectos presentados al Ministerio de Educación ha instalado mobiliario de terrazas. Directivos, docentes, asistentes de la educación y funcionarios trabajan por una comunidad escolar de buena convivencia y esperan acompañar a los estudiantes en la senda de su crecimiento personal y social.